Vamos a empezar. ¿Se quedan estos dos? Ellos dos. Pues tenéis que estar atentos al juego. ¡Gracias! ¡No vale esconderse! ¡Vale, paramos! Os ponéis en esta media pista. Una cosa, el de rojo que me has preguntado antes. Me has preguntado que si me subía, que si me mandaba por justificante... Quédate, ¿dónde estás? Que si me mandaba por justificante un email, ¿no? ¿Qué es lo que dije el otro día para la... ¿Qué es lo que dije si alguien tiene que mandar un justificante o algo? ¿Qué tiene que hacer? Subía la carpeta a otro de Drive. Ahí lo subes. Si tú quieres justificar lo que quieras, tú lo subes ahí. ¿Vale? Bien. ¿Quién se quedaba? Bueno, te quedas tú, ven aquí, hombre. Te quedas tú por estar... Y tú también. Ahora, en este espacio tan pequeño, no os podéis subir a nada ni nada de eso. Venga, ya, empezar. Vamos, rápido. Espíritu. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!